Ahora vamos a empezar la fase 3 del juego, en la cual hacemos cosas colectivas también. O sea, el grupo vamos a tener sumando los pares, si van a ganar los pares, y sumando los impares, los impares. También podéis ganar individualmente con puntos. Pero además vamos a hacer algunos juegos como... ¿Cómo te quedaste? O David, es que no sabía quién estaba en el juego. Bueno, vosotros, ese va a ser para los pares. Perdón, ese para los impares, y este para los pares. Si yo digo aro, todos estéis donde estéis, volvéis a la línea inicial, y entonces tenéis que coger el aro y todos encadenados pasar por el aro. ¿De acuerdo? A ver quién llega antes. Cuando llegue al otro lado y sube, ha ganado. Por aquí no hay pares y por aquí los pares. Una cosa, si os soltáis, perdéis. Si os soltáis, perdéis. Igualmente, igualmente, si digo cadena, si digo cadena, lo que tenéis que hacer es volver todos aquí al inicio, igual que hemos dicho antes aro, y se vuelve aquí al inicio, os cogéis de los brazos, os cogéis de las manos, y todos juntos, vais hasta allí, y volvéis corriendo sin soltar. Eso da 10 puntos al grupo. El que gana. Podéis marcha atrás. Podéis marcha atrás. Lo que no podéis es soltaros, ni iniciar si no estáis todos juntos. ¿Vale? Tenemos aro, tenemos cadena, y... Bien. Aro. Tenemos aro, cadena, y tenemos otra que es carro. Carro. Tenemos que ir en cuantelias. Uno coge y otro también. Como estáis, uno con otro, no podéis mezclaros, sino que lo que hagan estos dos se compara con los otros dos. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? Y volver. Y volver. Y si uno... Y si uno está... Y si uno está impar, lo que tiene que hacer es... Uno coge y dos van a en cuantelias. Y así cogeríamos. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Pues entonces, empezamos... con... ¡Piedra! ¡Gracias! 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 ¡Bané! ¡Gun! ¡Arto! 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 ¡Chao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, vamos! ¡Vamos! ¡Se van segurao! ¡Se van segurao! Es un momento, yo señor, pues, seguid en el mismo, o sea, eso contabiliza 10 puntos, pero vosotros lo que tenéis que hacer es volver al sitio donde estábais antes, ¿vale? No se contabiliza ni nada. Ya no es volver aquí. Ya no, ya no es volver aquí. Es cuando digo, cuando digo care. Venga. ¿Qué pones tengo ahí? Pero todavía nos voy a poderener ahí. Y ahora grabe. Ahora es. Va a habernos laptops. ¿Vengo más? Sí. Vale. No. ¡Cadena! 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 ¡Vale! ¡Venga! ¡Poneros en el mismo sitio! ¡Venga! ¡Cadena! ¡Eh! ¡Cadena! hay una cosa como ya es poneros rápido carne vamos a probar carretilla y 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 lo que vamos a hacer va a ser una de las más complicadas IMPACT volvemos aquí volvemos aquí el número uno dos punto del uno dos tres para dos tres para dos tres para dos tres cuatro dos para el cuatro y cinco seis quinto para el cinco quinto para el cuatro y siete ocho cuatro nueve diez nueve diez empate nueve diez empate nueve diez empate doce doce dos dos y tres dos tres cero quince diez diez siete diez diez nueve veinte dos y veinti dos veinti dos veintiuno veinticuatro dos veinticuatro dos veinticinco veintiséis eh perdón uno uno y veintisiete veintios uno por veintiato ¿Qué honramos? ¿Quién ha ganado? Para el farmacéutico. 5, 8, 6, 7, 8, 6, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10. 8, 10, 10, 10. 8, 10, 10, 10, 10. 40, 45, 46, 48, 51 y 55. 25 a los 10 puntos de la provincia, por ahora son 65 y aquí tenemos 10, 12, 14, 16, 21, 23, 24, 29, 32, 22. Un juego tan simple como un parque, que no tiene mucho más, lo podéis complicar con esa estructura poniendo acciones motrices para que meter la mente del juego, pero todos tienen una estructura que al final se paga, que el número 21 y el 22, pues el 21 ha atacado a 22, 23 a 24, que el 20 la ha ganado al 13, y que los más ganan. Gracias. 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 Gracias.